El mundo de la moda busca siempre algo nuevo, algo único, un lenguaje global y que a la vez tenga raíces en su propio país. Mi sueño es impulsar las tendencias que salen de este país. Aquí se nos valora porque se preocupan por las mujeres que se visten con recato. Queremos mostrar a mujeres fuertes, guerreras. Una metrópolis vibrante y ultramoderna, tradicional e innovadora. Estambul es un crisol entre Oriente y Occidente. La industria textil hace tiempo que destaca entre las más importantes del país y se encuentra entre las primeras por volumen de exportación. Hace ya años que esta dinámica metrópolis se ha convertido en una meca de la moda, cita obligada para el diseño más internacional. Los modistas turcos, creativos y arriesgados, asaltan las pasarelas con marcas genuinas. Es el caso de Zaynep Tosun, creadora de alta costura. La joven pertenece a una familia ligada a la moda. Su madre diseñaba atrezos. Su tía es una conocida actriz. La diseñadora turca eligió un lugar espectacular para la presentación de su nueva colección, las ruinas de Éfeso, a orillas del mar Egeo. Aquí se dice que se encontraba el Templo de Artemisa, una de las siete maravillas de la antigüedad. En la mitología encontramos muchas historias que hablan de esta ciudad, de las amazonas, de las mujeres que fundaron y levantaron este lugar. Por eso queremos filmar a estas mujeres fuertes precisamente aquí. Este lugar histórico encaja perfectamente con el concepto de moda de Zaynep Tosun. Sus creaciones apuestan por la combinación tradición y modernidad. Es una colección de alta costura en la que utilizamos muchos bordados a mano y técnicas de estiles tradicionales de Anatolia. Muchas mujeres han contribuido y por eso queríamos que fuera el tema de la colección. Queremos mostrar a mujeres fuertes, guerreras. Moda para mujeres fuertes y femeninas es también la apuesta de la diseñadora Simay Bulbul. De forma innovadora combina tejidos tradicionales y materiales modernos. Simay Bulbul presenta en sus desfiles a distintos tipos de mujeres y sus historias. El cuero es la marca de sus colecciones. Lo trabaja como una filigrana en cenefas, puños o como finísima decoración. Trabajar el cuero tiene una larga tradición en Turquía. Trabajar el cuero no es fácil, pero es un material que cuando lo has tenido una vez entre las manos no lo puedes volver a soltar. Es un material que poco tiene que ver con otros tejidos. Siempre te sorprende. Tiene múltiples interpretaciones. La mayoría solo lo relaciona con chaquetas o faldas, pero nosotros hacemos otras cosas a partir del cuero. Hacemos filigranas. Es emocionante. Todo está hecho a mano. Para los encajes de cuero, Simay Bulbul contrata a mujeres de Anatolia y moderniza así la artesanía del cuero tan arraigada en Turquía. Saineptosun recurre a los símbolos tradicionales de la mitología. La historia de Éfeso se remonta a 5.000 años antes de Cristo. Escenario perfecto para su colección es el templo en el que se veneraba a la diosa madre. Las figuras de serpientes, un animal que se asocia desde la antigüedad a la feminidad, es símbolo de inmortalidad. Saineptosun también trabaja con mujeres del mundo rural porque son ellas las que dominan la artesanía textil turca. Confecciona la mayor parte de su colección en su taller de Estambul. Este motivo es un clásico, un clavel gigante. Se utiliza mucho y siempre tiene su significado. Y esto de aquí también es artesanía pura. Nunca conseguirías un acabado así a máquina. Esto también tiene un significado, simboliza el renacer. Esto simboliza el viaje de la vida. Como la vida está llena de altibajos, la representamos con esta greca. Y aquí tenemos un sol en miniatura. Intentamos contar historias a través del trabajo de estas mujeres. Los diseños de Saineptosun están en boga y los llevan grandes estrellas como Lady Gaga. El amor por los tejidos le viene de una familia de artistas. Mi abuela le decía a mi madre, hija mía, no cojas una aguja. Mi madre me dijo lo mismo. Pero hicieron escuela y nos parecemos todas mucho. Nuestra abuela tenía arcones. Yo los abría todas las semanas y mi abuela me preguntaba, ¿qué buscas? Yo sacaba cosas, los trajes de mi tía, las viejas telas de mi abuela, joyas y avalorios. Cada semana los miraba y los ponía de vuelta en su sitio. Estambul con sus 17 millones de habitantes. Pocas ciudades tienen tanta historia y tanto que contar. La incansable metrópoli es también hogar y taller de Banu Bölen, la gran dame del mundo de la moda en Turquía, ha colocado a su país en el mapa de la moda internacional. Hace 20 años se trajo la primera semana de la moda a Estambul, dando a conocer a los diseñadores turcos. El mundo de la moda busca siempre algo nuevo, algo único, que hable un lenguaje global y a la vez tenga raíces en su propio país. El esplendor de tiempos pasados sigue muy presente. La suntuosidad de las vestimentas orientales, los códigos de etiqueta como expresión de la situación social, una rica fuente de inspiración para diseñadores turcos. No solo el Imperio Otomano sirve de inspiración, las raíces históricas se remontan a tiempos más remotos, con una historia muy rica y diversa. La gente se vestía en función de su religión y de su oficio. Así es como cuando divisabas a alguien a 100 o 50 metros de distancia, ya sabía si esa persona era un carnicero judío, armenio o turco, solo por el código de su vestimenta. Somos uno de esos países que con la llegada de la República vivió una revolución. La forma de vestir de la gente cambió de manera radical. Mustafa Kemal Ataturk, padre de la República Turca, reformó en 1934 la vestimenta en su país. Prohibió las tradicionales formas de cubrirse la cabeza. Buscaba acercarse a Europa. Hoy reina una coexistencia moderna de tradición e influencias occidentales. En la calle coinciden las amantes de una moda más atrevidas como las hijabistas con estilo. Desde que Recep Erdogan está en el gobierno, aumentó el interés por un estilo de vida más islámico y por una moda que sigue estos códigos. Hay otra tendencia, la de ser capaz de vestirte como quieras. Puedes ponerte velo y cualquier cosa. Me alegro mucho por todas las mujeres que llevan velo, pues antes estaban prohibidos. De eso hace ya mucho. Ahora pueden vestir lo que quieran. Hay libertad en ese sentido. Durante décadas, la moda con velo estuvo marginada. Hoy, en cambio, es incluso tendencia. Así publicita la empresa multinacional de comercio electrónico Modaniza, la denominada moda recatada. Los diseños observan las reglas del islam conservador. Se disimulan las formas corporales. El pelo se cubre. Modaniza fue fundada hace 10 años. Hoy en día sigue siendo la número uno en el comercio electrónico de la moda recatada. Kerim Touré, el jefe de la empresa, reconoció pronto este nicho de mercado. La industria ignoró durante años a las mujeres que se querían vestir de manera conservadora. Las empresas que se dedicaban a moda modesta se podían contar con los dedos de una mano. Como Modaniza, lo primero que hicimos como tienda online fue dar a conocer al mundo entero los deseos y las demandas de esta clientela. Los compartimos con los fabricantes para que se pusieran a trabajar y satisfacer esa demanda. Los diseñadores turcos de alta costura también satisfacen cada vez más la demanda creciente de moda que observe los preceptos del islam conservador. Las elegantes creaciones de Nihan Becker logran aunar los gustos de un mercado orientado hacia Occidente con las exigencias de las clientes musulmanas más piadosas. Nunca diseño para una única mujer, para alguien de Turquía o de Arabia Saudí. Diseño para muchas mujeres porque escucho sus historias y luego hago un diseño especial con mi toque personal. No es solo moda modesta, diseño para todo el mundo. Me gusta estar en ese punto intermedio. Al calor del auge de la moda basada en valores islámicos, en Estambul se inauguró hace tres años un centro comercial que únicamente ofrece ropa recatada. Es todo muy cómodo. Se puede encontrar ropa con facilidad. Aquí como mujer nadie me molesta. Me puedo probar todo tranquilamente. Preferimos venir aquí porque en un solo lugar y en poco tiempo encontramos todo lo que necesitamos. Aquí se nos valora porque se preocupan por las mujeres que se visten con recato. Este centro comercial es único. Antes, las tiendas con la denominada ropa conservadora estaban muy dispersas y no tenían mucha oferta. Cuando las mujeres querían llevar alguna prenda especial, tenían que encargarla. En los últimos 10 años, las empresas que se centran en este tipo de prendas han desarrollado notablemente la oferta. Ahora, 130 tiendas en un espacio de 30.000 metros cuadrados venden aquí moda modesta. Sara Eskeimas, alias Sarug, fue quien fundó este centro comercial poniéndole su nombre. Es toda una estrella entre las clientas. Turquía es un paraíso textil. Nuestro deseo es atraer a Estambul a diseñadores y empresas de moda para que nuestra ciudad, con todas sus infraestructuras, se convierta en la capital de la moda de Oriente Próximo. La creciente confianza del sector en la moda recatada le favorece también a Moda Nisa. La plataforma emplea una inteligente estrategia global de marketing, con eventos de moda en ciudades como Dubái o Jakarta. La moda con velo es uno de los mercados de mayor crecimiento, con una enorme facturación. Grandes firmas de la moda más lujosa e incluso del mundo del deporte se suman al sector. La estrategia de Moda Nisa funciona. Se puede decir que el fenómeno de la moda modesta ha captado la atención del mercado. ¿Será respetada? Seguro, porque la inclusividad es una cuestión muy importante de nuestro tiempo. El mundo en el que vivimos nos dice, no todos somos iguales y tenemos que entender y respetar nuestras diferencias. Respetar a los demás, una idea que transmite el perfil urbano de Estambul. Los turistas de Próximo Oriente ya sienten más conexión con la ciudad turca que con otras mecas de la moda como Nueva York o París. Una atracción que beneficia al rubro en Turquía. También a diseñadores que se inspiran fuertemente en la moda occidental. Por ejemplo, la joven marca Le Benjamins, fundada por el diseñador Benjamin Aydin. Su innovadora apuesta tiene impacto. Acaba de abrir su primera tienda en Dubái. Cientos de miles le siguen en Instagram. Para mí la moda no tiene que ver con vestirse, sino con darle fuerza a una persona. Las redes sociales son muy importantes en Turquía. Con una población de 80 millones, solo en Instagram hay 25 millones de cuentas turcas. Es el cuarto país del mundo con más usuarios. Benjamin Aydin conoce los códigos de este mundo. Su firma Le Benjamins crea con los millennials en mente. Una mirada fresca a la mezcla de culturas. Yo defiendo un oriente contemporáneo. Modelos y materiales tradicionales sumados al streetwear, la receta del éxito de Benjamin Aydin. Su tienda principal está en el barrio de Nishantache, el epicentro en Estambul de las tendencias en moda. En Estambul nació mi marca. El alma de esta ciudad es para mí una fuente de inspiración. Estamos justo en la mitad, entre oriente y occidente. Aquí estamos en Europa, pero si cruzamos el puente ya estamos en Asia. El contraste entre Europa y Asia me inspira. Además, no hay ciudad más bonita en el mundo que Estambul. Su tienda en Estambul, una declaración de intenciones, construida por un equipo de arquitectos estadounidenses, combina cemento y objetos tradicionales turcos. Hace cuatro años, Benjamin Aydin captó la atención de un conocido fabricante de ropa deportiva. Nike me apoya desde hace cuatro años. Con mi primer proyecto fui elegido para ser uno de sus 12 diseñadores en todo el mundo. Me pidieron que diseñara las próximas Air Max. De entre 12 personas, yo representé a Turquía. Benjamin Aydin cuenta historias a través de sus colecciones, como en esta, en la que se remite a la estética de los rallies turcos de los años 70. El diseñador también contó con el apoyo de su madre, una empresaria en la industria textil. En general, esto es puro storytelling, contar historias. El marketing de antes ya no funciona porque a la gente no le interesa que le quieran vender algo. Pero las historias reales, si venden, se trata de autopromocionarse. Los prometedores diseñadores turcos se suelen encontrar en Nishantaje, el distrito de moda de la gran metrópoli. Muchos aquí exponen sus creaciones. Bienvenidos a mi estudio de diseño. Hatice Gözce es pionera en la moda masculina de Turquía. Siempre me interesó trabajar rompiendo con los códigos. En 2009, la diseñadora de moda turca debutó con su colección Black Crow, mucho cuero y mucho color negro, como un cuervo, un animal que genera cierto miedo. Así es exactamente la forma en que ella quería ser percibida en el mundo de la moda. Desde entonces, el cuervo es el símbolo de su marca. El mundo de la moda solía girar en torno a las mujeres. Los hombres quedaban relegados a cierta imagen socialmente preestablecida, encerrados en su indumentaria predeterminada en cuanto a colores o accesorios, para ser así como la sociedad esperaba que un hombre se viera. Quise romper con eso. No había casi diseñadores que se ocupasen de la ropa de hombres. Hatice Getsche lleva 21 años trabajando en la industria de la moda y tras mucho trabajo logró que su nombre ya sea una marca establecida. Ella estudió en la renombrada Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan de Estambul. Sus diseños fueron premiados internacionalmente. Gracias a Hatice Getsche, los hombres pueden ser ahora más audaces en su estilo de vestir. Trabajó con músicos famosos como la estrella del pop Tarkan o el rockero Heiko Chepchin. Hatice Getsche creó la indumentaria para la actuación de Sean Bonomo en el Festival Eurovisión de 2012. El abrigo de estilo frac tiene un trasfondo tradicional. Recuerda a los llamados F, los vengadores de los débiles, héroes masculinos en la historia de Turquía. Moda masculina del 2021. En su nueva colección Newborn, que lanzó en primavera, en plena pandemia, se pone de manifiesto el otro credo importante de la diseñadora. Todos los tejidos están hechos con materiales sostenibles. Luego de la pandemia, nuestra vida cambió. Antes de la pandemia ya existía cierto movimiento ecologista en el mundo de la moda, pero la pandemia aceleró los cambios y dio impulso al movimiento. Así es, como hoy por hoy, la moda sustentable es la que marca la pauta. Los diseñadores actuales, como Hatice Getsche, no solo evalúan los materiales que utilizan, sino que para ellos también es cada vez más importante que el proceso de producción sea de bajo impacto medioambiental. Por eso, tiene muy en cuenta el consumo de agua y las emisiones. El importante papel que la industria textil juega en la economía turca tiene su precio. Su impacto en el medioambiente y en el cambio climático es enorme. Los diseñadores tienen esto en cuenta. Como en el caso de Tuba Ergin, Sela considera pionera de la sostenibilidad en la industria de la moda turca. Su ropa es elegante y ecológica al mismo tiempo. Trabajó 20 años para las grandes marcas de la moda, hasta que lanzó su propio proyecto. Hay que proteger los antiguos valores y modernizarse, actualizarlos. Este es el momento. Una pasarela bajo el signo de la sostenibilidad. La diseñadora de moda Tuba Ergin presenta su colección en un campo con paneles solares, en Bursa. Experimente y usa materiales que no son considerados finos, como los residuos industriales. Por ejemplo, hizo bolsos y carteras con neumáticos viejos. Conviví con este material durante cinco años. Los neumáticos de coches son un material muy interesante. Como se puede observar, poseen sus texturas propias y reflejan diversas experiencias. A veces tienen parches. No hay ninguno aquí ahora. Los combino con cuero. Suelo usar cuero vegetal. Sin embargo, los impulsos más radicales para la industria de la moda provienen de alguien que tomó cierta distancia. Eche Gessen. Considerada una niña prodigio, a los 18 años ganó premios de renombre internacional por sus ideas en el diseño. Ella cree que no es suficiente utilizar materiales reciclables y exige más bien un replanteamiento radical. Hace más de cuatro años, esta joven de 32 fundó el Instituto Gessen, un sitio que propone combinar todo, moda, diseño, biotecnología y arte. Para ello, trabaja con biólogos, arquitectos y artistas. Para poder contribuir a la sostenibilidad, hay que resolver el problema desde su base. Para mí, la base es el material que se usa. Desarrolló una nueva fórmula que permite fabricar piel a partir de bacterias, cuero vegano. Además, el proceso de fabricación ahorra recursos y es 100% ecológico. Para obtener cuero de ternera, habría que criar y mantener al animal. Se insumen así muchas materias primas, como comida y agua. Y se tarda tres años. Pero se puede producir cuero con las mismas propiedades en un laboratorio. En unas dos o tres semanas. Eche Gessen tiene previsto comercializar su patente de cuero vegano en todo el mundo. Ya trabaja con una gran empresa estadounidense. Hay que devolverle a la naturaleza todo lo que le quitamos. Eso es lo que entiendo por biodiseño. Diseño de moda en Turquía. Sostenible, inspirador e innovador. Si conseguimos hacer avanzar a la comunidad, tendremos un lugar mejor. No solo vestimos, sino que también inspiramos. A través de la moda se puede influir al mundo. Mi sueño se hace en realidad. Así disfruto cada día de este gran viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!